Es hora de respirar profundo De abrir las ventanas, de levantar la mirada De ver salir otra vez el sol Que las lágrimas de alegría Supere calas de dolor Es el momento de cambiar Palabra por acción Si el desafío es grande Más grande la esperanza Nos aguarda el futuro Hay una orilla para llegar Arriba gente enorme Unidos ecuadores infensible Invencible Arriba gente buena Unidos ecuadores Invencible Invencible No te des por vencido jamás Tenemos la fuerza ancestral Una montaña de voluntad Un alma de germana Juntos nada nos vencerá Sigamos el camino Unidos es posible Es momento de renacer Es momento de renacer Si el desafío es grande Más grande la esperanza Nos aguarda el futuro Hay una orilla para llegar Arriba gente buena Arriba gente buena Unidos ecuadores Invencible 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 Arriba gente amable Unidos ecuadores Invencible Invencible Arriba gente alegre Unidos ecuadores Unidos ecuadores Invencible Unidos ecuadores Invencible Arriba gente noble, unidos ecuadores invencible, invencible